Agradezco la presencia en este estudio de Juan Marco Gutiérrez, director general de Grupo QO. Querido Juan Marco, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos. Qué gustavo verte. Gracias, igualmente. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Grupo QO? Bien, como lo comentábamos en nuestro comunicado, la economía enfrenta retos, la economía se muestra difícil, el consumo está complicado, pero sin embargo hemos logrado crecer nuestras ventas año a año. La dinámica de la industria porcícola, no solo a nivel país, sino a nivel mundial, ha presentado oportunidades y eso nos ha permitido capturarlas y crecer nuestras exportaciones, como lo comentaste, a Japón, a Corea, a Estados Unidos y Canadá, en virtud de la escasez que presenta la carne de puerco. Bueno, yo creo que el principio de ser un conglomerado es la diversificación y este año ha probado que el estar diversificados paga. Hay negocios a los que no les está yendo muy bien o tan bien como los negocios químicos que enfrentan una situación de baja de la demanda y de precios muy competidos. Márgenes muy apretados. Márgenes muy apretados. Esto se deriva de la desaceleración de China. Por contra tienes negocios como el puerco, que va muy bien. Entonces, la fundamentación del ser un conglomerado es la diversificación. En el 2009, que tuvimos una crisis importante, como recordarás, también probó ser efectiva. Lo que sucede es que al inversionista hoy le gusta más decidir invertir en industrias en directo. O sea, yo quiero químico, yo quiero autopartes o yo quiero alimentos. El sector consumo es el sector que hemos crecido últimamente. Si tú le sumas a la parte de herdes del fuerte, la parte de puercos, la parte de refacciones, que es aftermarket, el portafolio actual de QO, las ventas son más del 50% en ese sector y de las utilidades, más del 60% están en consumo. Entonces, en los últimos seis años hemos invertido más en el sector consumo que en otros sectores. Pero eso es otro. Las crisis han probado que el que estemos diversificados es protegernos a nosotros y a los inversionistas. Hay clientes que nos dicen, oye, nos gusta ser cliente de ustedes porque no están expuestos a una industria en lo particular. Eso me lo dijo alguna vez el jefe mundial de compras de BMW. Digo, porque si le pasa algo a la industria automotriz, a ustedes como proveedor de BMW no les va a pasar nada. Entonces, prueba a ser válida la estrategia de diversificación. Y lo que estamos haciendo es que cada industria en la que participamos tratamos de ser líderes en el mercado relativo. Hay industrias en las que tenemos que ser líderes a nivel global y hay industrias en las que tenemos que ser líderes a nivel regional. Las industrias de marcas, su presencia regional es lo importante y las de petroquímica y automotriz te tienes que ir a nivel global. Oye, ¿tu gente convive? ¿Los de químico con los del jamón? Bueno, platican, tenemos reuniones de dirección, pero lo hace dinámico porque compartimos mejores prácticas, se pueden compartir cosas que hacen entre ellos y se pueden aplicar. Entonces, sí hay una convivencia, yo te diría bimestral de todos los directivos, pero tenemos empleados de 15 nacionalidades. Tenemos plantas, estamos construyendo las dos de China, la de la India ya se terminó, Bélgica está en operaciones, España está en operaciones, Chile está en operaciones, Perú es una pequeña platita de maquila, Estados Unidos y México. En la parte de la reforma energética, es probable que nos integremos verticalmente en nuestra industria de hule sintético. Hay una oportunidad, en México no se produce la materia prima que necesitamos para producir el hule sintético. ¿La han estado importando? La hemos estado importando, somos el único productor de hule sintético del país y entonces es probable que aprovechemos la reforma energética para integrarnos verticalmente en el negocio químico. ¿Te ves aliado a empresas extranjeras, por ejemplo, con la reforma energética o por el momento las pláticas solo son con Pemex? No, bueno, en el caso de la planta que te comenté, estaríamos dos, una empresa extranjera, nosotros y Pemex, pero QO siempre ha estado abierto a aliarse con empresas extranjeras. En China tenemos dos socios, en España tenemos un socio. Entonces, para nosotros no es una complicación el platicar con alguien de un país extranjero. Gracias.